Nosotros, como decías tú, Tatiana, tenemos que ir a buscar la verdad. Tenemos que hacer de inmediato un enlace, disculpa, María Agni, con Telesur. La señal de Telesur nos ofrece información de última hora. Adelante. El movimiento de los no alineados, 120 países, dos tercios de los miembros de la OEA, la segunda organización más importante del mundo en cuanto a miembros, la mitad de la población mundial. Y el canciller Ariaza justamente tiene todos los detalles de lo que se concluyó esa reunión. Señor canciller, gracias por estar con nosotros. Gracias, Jorge. ¿Cuál es el mensaje más importante que se pusieron de acuerdo? Mira, lo más importante es que 120 países, más de dos tercios del total de los Estados miembros de las Naciones Unidas, han dado una respuesta firme, sobre todo a los Estados Unidos, pero también a otros Estados que pretenden imponer medidas unilaterales, coercitivas, o llamadas sanciones también a Estados miembros. Hay una declaración de verdad muy completa, que ha sido aprobada por unanimidad, de los 120 Estados miembros, sus cancilleres, sus ministros de relaciones exteriores, o incluso algunas jerarquías superiores estuvieron presentes en la reunión. Le hemos dado el nombre a la Declaración Política de Nueva York, y está particularmente dirigida a la promulgación e implementación de medidas coercitivas unilaterales en violación del derecho internacional y los derechos humanos de los pueblos sujetos a estas medidas. Y yo quisiera compartir parte de la lectura, aquí a pesar del viento de Nueva York. Por ejemplo, el punto número 6, reafirman su oposición al unilateralismo y a las medidas coercitivas unilaterales impuestas por ciertos Estados, incluidas las de carácter económico, financiero o comercial, que no se ajustan al derecho internacional, a la Carta de las Naciones Unidas, y a las normas y principios que rigen las relaciones pacíficas entre los Estados. Y por ahí se va la declaración, hace una defensa del multilateralismo versus el unilateralismo. ¿Que lo practica Estados Unidos? Es lo que está practicando. Ayer el presidente Trump en su discurso, y hoy el vicepresidente Pence, fundamentalmente lo que hacen es irrespetar a las Naciones Unidas, irrespetar a los organismos multilaterales e imponer la dictadura del imperio del unilateralismo, y tratar de sancionar, de expulsar, de tomar decisiones propias. Bueno, la destrucción total de un Estado miembro. O la tratar de perseguir y acorralar a los Estados para forzar, por vía de, valga la redundancia, de la fuerza, cambios de régimen en nuestro hermoso planeta Tierra. Además aquí reconocen que se abstienen de reconocer, adoptar o aplicar medidas o leyes coercitivas, extraterritoriales o unilaterales, incluyendo sanciones económicas. Los 120 Estados se abstienen de tomar ese tipo de medidas. Y es de verdad una declaración que hay que leer. Hay un párrafo especial sobre las medidas de índole económica, como la que le han aplicado a Rusia o a Irán o a Venezuela, en reciente data, donde dicen que condenan la aplicación unilateral de medidas económicas y comerciales de un Estado contra otro que afecten la libre circulación del comercio internacional, lo que no es conforme con el internacional, y por allí se va incluso. Reafirman que los alimentos no deben utilizarse como instrumento de presión política, porque hay sanciones que restringen el flujo de alimentos también. Es una cosa increíble lo que logran hacer algunos Estados. También reafirman la determinación de que si algún Estado miembro o movimiento sufre un daño, ya sea económico, político o militar, en cuanto a su seguridad, así como de la politización de los derechos humanos, o si un miembro sufre un daño como resultado de la imposición de sanciones o embargos unilaterales que no se ajusten al derecho, la Carta de las Naciones Unidas, las normas que rigen las relaciones pacíficas de los Estados, el movimiento debe expresar su solidaridad con ese país a través del ofrecimiento de apoyo político, moral, material. Es decir, aquí hacemos un compromiso de asistencia recíproca ante la imposición de sanciones o a la amenaza militar, que también aquí es negada, descartada por el movimiento de países no alineados, la amenaza del uso de la fuerza de un Estado sobre otro. La verdad que allí, además, en la declaración, una propuesta de Venezuela desde la presidencia del anual, que se constituya un frente mundial por la paz, donde la base sean estos 120 Estados miembros, pero que se sumen y que estemos allí todos los Estados miembros que creemos en la paz, en el derecho internacional y no en la guerra. Escuchar ayer al presidente de los Estados Unidos violentar al multilateralismo, amenazar a países y tratar de imponer su criterio único, el pensamiento único, condenar a los países que buscan otras vías de desarrollo, otro método de organización social, los países que son insurgentes, irreverentes contra los órdenes establecidos, la verdad es que es lamentable. Pero la respuesta del movimiento de países no alineados por unanimidad ha sido contundente y no es la respuesta de un país o de un pequeño bloque. Son 120 Estados miembros que le han respondido a los Estados Unidos y a todos los Estados que traten de implementar sanciones unilaterales o de implementar sanciones de guerra contra Estados miembros y contra los pueblos del mundo. Dos preguntas muy breves, señor Casillero. Esta mañana entonces el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, palabras también muy duras contra Venezuela. ¿Su reacción? Miren, el embajador de Bolivia, Sacha Llorenti, hizo una magnífica defensa. Decía que esa opinión de Pence es porque no puede controlar al Consejo de Derechos Humanos, pero por Dios, el único país que ha utilizado armas de destrucción masiva, bombas atómicas, es Estados Unidos. El único país que invade países en la búsqueda de armas de destrucción masiva, que luego no encuentra, mata a un millón de personas y luego ni siquiera excusas pide a ese millón de víctimas y muchas más. El único país que aplica sanciones, que invade países, que viola los derechos humanos, que tiene cárceles clandestinas, que tiene cárceles como Guantánamo, que viola los derechos humanos en su territorio, fuera de su territorio. Quizás lo que es una aberración y un descaro es que Estados Unidos sea miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. No Venezuela, ni Cuba, sino Estados Unidos. E incluso habría que pensar, tras las posiciones del presidente Donald Trump y de su vicepresidente y de su embajadora también aquí, si Estados Unidos tiene la moral y el comportamiento acorde al derecho internacional para pertenecer a las Naciones Unidas. Porque viola todos los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, desde el primero hasta el último de esa carta. Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Es la arrogancia imperial supremacista a la cual nosotros tenemos que dar respuesta. Por último, Canciller Arreaza, el lunes es su turno justamente de dirigir su mensaje a la Asamblea General. ¿Qué es el mensaje más importante que quiere dejar claro? Bueno, fundamentalmente, la necesidad de garantizar un mundo de paz, de respeto a la autodeterminación de los pueblos, de respeto a la soberanía de los Estados, a la protección de nuestra madre naturaleza, a que el cambio climático tiene, fíjate lo que está pasando en el Caribe, huracanes tras huracanes tras huracanes, también los tifones en Asia, inundaciones, sequías terribles. Bueno, y Estados Unidos tiene el tupé de retirarse del único instrumento y que a medias medio cumple lo que la humanidad necesita, que es el Acuerdo de París. Y dice que es un cuento chino. Sí, está científicamente demostrado, incluso por los expertos que trabajan aquí, en Naciones Unidas, que el cambio climático existe. Y, por supuesto, la defensa de Venezuela, de su soberanía, de su derecho a la autodeterminación, de nuestra revolución bolivariana democrática, constitucional, que se fundamenta en elección tras elección popular democrática. Ese es el gran mensaje. Y la unión, como lo han hecho hoy, el movimiento de países no alineados, de todos los que estamos alineados, pero con la paz, con el derecho internacional, con las buenas relaciones entre los países, con la protección de nuestros pueblos, de la madre naturaleza. Eso es lo que queremos nosotros llamar desde el podio, que debería ser un podio sagrado, donde no debería llegar ningún guerrerista, ningún diablo, sino donde deben llegar los pueblos a expresarse y a expresar su soberanía y su amor por la paz. Canciller Jorge Riega, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Jorge. Estábamos hablando entonces directamente aquí de Naciones Unidas. Gracias.